Hola youtuberos, soy HatcherCam y estamos acá de nuevo en un Dragon Ball First Fighting 2.0 Hace un montón que no grababa esto y estoy feliz A ver, ustedes me preguntaron por qué siempre dijo a Krillin Y yo les puedo decir que por la patada voladora Porque en las primeras series, en los juegos anteriores, la patada voladora que hacía Krillin Era extremadamente poderoso, o sea, te podía quitar hasta la mitad de la vida Y nada más por eso, y también porque él había jugado con el Gran M Y como él se había elegido a Goku, y antes los únicos que se podían elegir eran Goku y Krillin Va, eso ya sería en la 1.5 Me tuve que elegir a Krillin, porque era el único desbloqueado que había O era el Maestro Roshi o Taupai Pai, no No, no, era simplemente estos dos Y me tuve que elegir a Krillin, y cuando descubrí que la patada era tan poderosa Decidí usarlo para todo el tiempo Pero ahora es demasiado poderosa y... Pero ahora no es tan poderosa y ya Caca Bueno No sé bien dónde nos habíamos quedado Y esta vez vamos a elegir a Krillin, sí Si tienen algún problema, jodense Ay, mierda Cómo digo que estén coreano, chino Japón, chinonés ¿Qué costumbre era este? Estábamos por el 11, yo lo hicimos El 13 Ay, me olvidé los controles La conferencia Ah, ah, ah Mierda Ah No Ah, sí, se pegaba Creo que se está escuchando Está muy fuerte el volumen Ay, no, la coña Ah, sí, cargo Ay, me está haciendo pelota No Este Vamos a hacerte pelota con un Kamehameha Ay, me va a violar 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 Que me viola Ay, no, 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 no A mí nadie me gana Ni siquiera un rubio alemán Sí, porque es muy alemán esto Creo que Dragon Ball Z tiene Un poquito Ah, la conferencia de tu madre Entonces, oye No te vas a cagar No te vas a cagar ¿Por qué no te vas a cagar? Ay, mierda Es muy potente Así que vamos a dirigir A Piccolo Daimaku No cagano bien a palos Porque es el niño loco alemán El niño loco alemán Que Y yo cago Soy un viejo verde Patum Mierda Mierda All in love in the face Vamos a cagarte a palos Con Piccolo Sí, 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 es muy OP Es muy power Vamos a cagarte a palos Toma Toma en tu puta cara En tu puta cara En tu puta cara Le voy a bajar el volumen Vamos acá Ahí está Ahora no se escucha perfecto Vamos a seguir con Kailin El 14 Vamos a ver quién es ¿Qué, Zorete? ¿No te había vencido yo ya? A la concha de tu madre La concha de la puta que te parió Me hizo mierda A la mierda Esto va para serio Vamos a seguir a Piccolo Y vamos a recagarlo a palos Algunos me preguntaron Cómo se llegaba a la ciudad Y cómo esas cosas Y la única forma de llegar a la ciudad Y ir pasando niveles Es ir haciendo cronológicamente los niveles Por ejemplo Del 1 al 14 Como hice yo Después las esferas del dragón Son para ganar personajes especiales Pero eso Es más complicado que la historia común ¡Me está haciendo pelota! ¡Y soy Piccolo! ¡Dale! ¡No jodá! ¡No jodá! Anda a cagar Anda a cagar Yo te pego mil Buñetazos en la cara Y vos me pedazos Un punta pie En la pantorrilla Y me hace bostad ¡Dale anda cagar! Te voy a vencer Te voy a hacer el compito Te voy a vencer Me enojaste Me enojaste ¿Vos crees que las cosas segan así? No, 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 no Te voy a hacer pelota Ya comenzamos Comenzamos con duro Duro Fuerte y flojo Fuerte y duro Fuerte y duro A ver si te gusta que te rompan bien el culo Esta es la técnica La táctica de los juegos La concha de tu madre La concha de tu madre Y por qué Me está haciendo pelota Me está haciendo pelota A ver, probemos con tronx Probemos con tronx Si el gran eme estuviera Me podría ayudar No, aquí hijo de puta Aquí hijo de puta ¡Ah, es cierto! ¡Ah, es cierto! ¡Toma eso, imbécil! ¡Sí! ¡Mierda! Me está haciendo pelota Hola, chamaquete Hola Hola, chamaquete Ay, no No, ¿por qué dejé de volar? Che, me está haciendo pelota Y soy tronx Me acuerdo en el budokai Tenkaichi 3 Que el tronx espada Era super recontra No Era archipoderoso Y más en Super Saiyajin Porque hacía un poder Detajada Que te cortaba todo La concha de tu madre ¡Mira la vida! ¡No! 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 Hijo de puta Me enojé Me enojé Le vamos a romper la madre Tomá Big Bang Kamehameha por mil No sé cómo era O era un Final Flash eso No, me parece que era un Final Kamehameha Hablando de Dragon Ball Z Ya estrenaron la nueva película La batalla de los dioses Pero No la vi todavía Creo que la estrenaron hace más de un mes Mierda Es más Creo que la voy a empezar a buscar Ahora cuando termine de grabar esto Por ahí grabo otro video Porque si no me quedo corto de videos Y... Caca Carajo, carajo, carajo ¡No! 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 ¡Soy Goguita! ¡Soy Goguita! ¡Te voy a romper la jeta! ¡Goguita! 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 ¡Goguita, pelota! ¡Aaah! ¡Qué dolor de porón! Espérenme ¡M! 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 M Vení pa' acá Vení pa' acá Vení, vas a ayudarme a ganar Me vas a ayudar a ganar, ¿me entiendes? Porque me están rompiendo el culo ¿Quién querés ser? Puede ser cualquiera Bueno, sos Gogeta Y yo soy Picoro ¿Estás preparado? Te voy a romper la madre, porque ya me pudrió Te tengo que llamar porque me rompieron la... No, traté de tocar el palo ¡No te cagues! ¡No te cagues, hijo de puta! ¡Dale! Vamos a cagarlo a palo Porque me estuvo rompiendo bien el culo ¿Quién? ¿Tavo Pai Pai? Sí No te as... ¡No! 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 ¿Qué carajo? Perdón por el corte inesperado, pero... El gran M es un pelotudo y me acabo de correr la cámara ¡No lo entiendo! Vos no lo entendés, pero yo sí ¡Ay, no, no! Como me mate, lo cago a palta ¡Descuida! ¡Descuida! ¡Ay, me mata! ¡Tratá de no tocar el palo a la concha de tu madre! ¡Ayuda! ¿Me aplastás? Creo que estás muerto ¡No estoy muerto, mira mi vida! No, es bugazo Bugazo, bugazo No, igual Igual ya lo matamos ¡Bien! ¡Lo logré! ¡Yo solo! ¡No me necesitabas! Sí, la verdad es que sí Bueno, esto fue Dragon Ball Fierce Fighting Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Y perdón por el corte inesperado ¡Adiós!